Bueno, me parece que a medida que vamos marchando todos los años, todos los 24 de marzo, veo que la conciencia popular es cada vez más grande, cada vez tomamos más una idea de lo que fue y significó el 24 de marzo para el país, de la decadencia en que nos vimos sumados y de lo que ha significado este gobierno de Kirchner primero en esto y después de Cristina en el avance social, en el avance en cuanto a la distribución de la riqueza y la participación popular. Creo que esto es cada 24 de marzo ya se está tornando en un festejo por la memoria, la verdad y la justicia. Muy esperanzado y bueno, muy contento de estar acá. El lunes se conoce la sentencia en la causa del comando radioeléctrico, ¿cómo esperan este momento y qué creen que va a pasar? Bueno, creo que van a ser condenados los responsables y también vemos que seguimos avanzando, que sea cuenta gotas, pero evidentemente que es un gran paso adelante y bueno, no, yo creo que van a ser condenados todos y que espero que la justicia empiece a darnos argumentos de mayor profundidad y no seguir diciendo que los militares vinieron al país para controlar a la guerrilla, como lo viene haciendo la justicia de Córdoba y se encuadra en una argumentación un poco más científica, más técnica, empiece a hablar de genocidio y empiece a hablar de un plan sistemático de transformación del país a través de un genocidio. ¿Qué opina del grupo de agrupaciones de izquierda que organizaron una contramarcha al argumentar que los organismos de derechos humanos son oficialistas y que el gobierno nacional ha dado un vuelco a la derecha? Bueno, lamentablemente en el arco ideológico siempre vemos que los grupos extremos terminan tocándose, cuando fue lo de la resolución 125 hubo grupos de izquierda que estaban a favor de la gente del campo y que plantearon demasiado mal el problema, así que no me extraña que hay algunas agrupaciones que tomen estas actitudes bastante raras.